This is 24-7 Miami. Aquí estamos con el señor Agatino Zurria, uno de los directores, productores y escritor de una película que se llama La Cena está servida. ¿Cómo está usted esta noche, señor? Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando de la apertura del Miami Short Film Festival. ¿Y cómo le gusta? ¿Por qué usted escogió poner su película en este festival? Bueno, este festival ha estado creciendo durante los últimos años. Ya tiene 11 años. Y lo he visto año tras año y siempre he querido participar. Y bueno, este año seleccionaron mi película y pues aquí estoy. Ahora vamos a cambiarlo en inglés. Vamos a hablar en inglés. Dígame usted, ¿qué es lo que usted quería? 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 Bueno, este film es una especie de comedia con un tristazo en el final. Y yo solo quería que las personas vean lo que ha sucedido en la vida real y lo que es divertido sobre una partida de invernadero. También, dígame a nuestro público, ¿cuándo, en qué día va a estar su película y en qué venue va a estar su película? Ok, we're going to have, our showing is Monday, this Monday at 7 p.m. and at the Paragon Theater in Coconut Grove. So, I hope that you all come and see this movie with other seven movies that are going to be showing, ok? Perfect. Well, I wish you the best love, Mr. Surrilla. Y te deseo mucha suerte and viva la película, viva el film festival. Ok, gracias. This is 24-7 Miami.